secretos de los famosos te agradece haberte suscrito a este canal así que comenzamos Geraldine Bazán su hija elisa así reacciona al ver a sus dos papás juntos el actor gabriel soto se presentó en el set de grabaciones del melodrama si nos dejan donde acudió a darle todo su apoyo a su hija mayor elisa quien forma parte del elenco en este proyecto que marcará su gran debut en las telenovelas el galán de telenovelas protagonizó un divertido encuentro con el papá en la ficción de su hija elisa el actor marcus ornelas es quien da vida al papá del personaje de elisa y tras encontrarse con gabriel soto compartió fotos del encuentro que tuvo con él reunión de los papás de elisa y sofía en la ficción y en la vida real en el set de si nos dejan fueron las palabras con las que acompañó marcus las fotografías que publicó en instagram el actor y modelo brasileño compartió dos imágenes en la primera aparece al lado de elisa gabriel y de la protagonista mayrin villanueva en la segunda imagen elisa apareció riéndose con el encuentro de sus dos padres quienes estrecharon sus manos ante la mirada risueña de la joven gabriel soto también compartió imágenes del encuentro feliz de acompañar a mi nena grande en sus grabaciones de si nos dejan con quien será su papá en la historia mi querido marcus ornelas y la protagonista mayrin villanueva expresó gabriel soto en sus redes sociales los quiero mucho y me dio mucho gusto verlos añadió marcus ornelas le respondió a gabriel soto resaltando el talento de su hija como actriz qué gusto de verte hermano el isa es muy talentosa y tiene un futuro increíble por delante escribió ornelas con 12 años de edad elisa hija mayor de geraldín bazán y gabriel soto está acaparando los titulares por sus inicios en la actuación la joven hizo una breve aparición en soltero con hijas telenovela que protagonizó su papá y realizó una colaboración especial en la serie 100 días para enamorarnos junto a su mamá geraldín bazán sin embargo si nos dejan es su primer trabajo oficial en la actuación elisa contó cómo la apoya su papá gabriel soto y reveló cuál fue la única condición que le puso para incursionar en la actuación me dijo que por él estaba bien pero que estuviera bien con la escuela que con que le encontrara una manera de ir y venir entonces él me dijo haz lo que a ti te guste sólo que por favor asegúrate que la escuela esté bien porque es muy importante contó la joven actriz y a ti que te parece el próximo debut de la hija de gabriel soto y geraldín bazán déjanos saber en los comentarios si te gustó este vídeo regálame dedito arriba compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy carla hasta la próxima y